Montelongo, bienvenido, homocito. Uy, ¿qué está haciendo? Dale, 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 le digo, le digo. Le aviso a Jocas, dale. Le aviso a Jocas, dale. ¿Quién me tiene que avisar? ¿Quién me tiene que avisar? Dale, gracias Luis. ¡Chau, chau! ¡Ay, Luis! ¿Monte? ¿Luis Suárez? ¿Qué Luis? ¿Habló con Luis Suárez? ¿Con Suárez o con el presidente? ¿Con Luis Suárez? Después de la pausa te cuento, Jocas. Dale. Te espero. Suspenso, suspenso, ¿qué va a hacer Suárez? Estamos a horas de la definición. ¿Qué será? Yo ya hablé con Jocas a ver qué estaba pasando en la cantina, ya me dijo. ¿Te adelantó algo? Algo me adelantó. ¿Qué será? Sí. Pero igual, me parece que, porque Jocas tiene línea directa con Suárez. Sí. Pero yo era con Cuca. No, no. Yo creo que la que tiene línea directa es Cuca. Está errando la fuente, Jocas. Yo creo que Cuca habla directo, mirá con lo que digo, con Infantini. Mirá lo que te estoy diciendo. Habla con plata. Montemont, usted está desde el día uno diciendo que es un hecho. Yo dije que venía. ¿Usted se mantiene en esa tesitura? Sigo sosteniendo esa tesitura. Luis Suárez en las próximas horas va a anunciar que viene al Club Nacional de Fútbol. Así que después veremos cómo se desenlace. Había sí apostado, pero no había sido aceptado por una de las... La cuesta quedó trunca. No lo aceptó. Nunca se firmó ni nos dimos la mano. No. Es lo que me acuerdo, me acuerdo algo de una surga, ¿no? Era... No, era simplemente interpretar el rol del otro y tal, claro. Es que no, no, no hay opción de sugerencia. No aceptó nada, ni los 5.000 dólares que es un cambio. Cero. Cero. No aceptó nada. Bueno, salieron las últimas encuestas, señores, de quién lideran cada partido para ser candidato para las próximas elecciones. ¿Y? Y ya les cuento que en el partido colorado el que tuvo el 44% de los votos, el más votado para ser candidato fue Pedro Bordaberri. ¿Eh? Ahí lo tenemos a Pedrito. Ahí está Pedro. ¿Eh? Pero si no está. El del Torque, ¿sabés cómo están? Ay, que no se vaya Pedro, que no se vaya Pedro. Pero después de Bordaberri, la preferencia la tiene ¿quién? 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 Y por supuesto... ¿Talvinetti? ¿Talvinetti? Con un 24% de los votos, aunque ustedes saben que no voy a ser persiguién. Pero la tiene Sanguinetti. ¿Y quién aparece en la encuesta también? No, Talvi no. Con un 10%. Talvi. Talvi no. Exactamente. Talvi. Estoy de acuerdo a esta encuesta. La pregunta es, ¿dónde está Talvi? Bueno, no importa dónde estoy, sino a dónde estoy. ¿Dónde voy? Y voy a ser candidato de nuevo para poder construir los 136 liceos de tiempo completo. Un poco tarde. Me arrepentí. Mejor voy a seguir con mi carrera musical, que me viene muy bien, con mi banda, los petizos acomplejados, que es mi banda, las olas y el viento. Muy bien, ¿eh? Vuelve a la... No, 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 no va a volver. No va a volver Talvi. No, no sé. En el Partido Nacional, Álvaro Delgado es el que tiene más votos, con 33%. Después, ¿quién? ¿Quién? Laurita. Laurita Raffo con un 23%. Es hallazgo que se ve candidata. Sí. Argimon está en el tercer lugar con 13. Argimon también tiene votos. El que no aparece es Sartori en la encuesta. Bueno, es muy de Sartori no aparecer. Digo, no aparecer en el Parlamento, no aparecer en... Como que no aparece. La JUTEP tampoco. ¿Monte usted no aparece en alguna encuesta? ¿En ahí? Nadie. ¿En las listas? No. Nadie me votó. Nadie me votó. Ay, mon. Un last. Bueno, pero la gente capaz no sabe de su interés. Sí, claro. Por supuesto. Yo no sé si saben del interés de Montelongo de ser candidato. Ahora, yo estoy muy contenta porque veo que la gente me ha votado y no soy una candidata olvidada. Qué buena. Delgado, que lo conozco yo bien a Alvarito. Ah, Alvarito, confianza. Alvarito. Esto le digo. El otro día me enteré que estaba con un poco de malestar digestivo. ¿En serio? Sí. Y cuando vino acá al canal le pregunté. Sí. ¿Cómo andás del intestino? Delgado. Excelente. Excelente. La pensó toda la noche, ¿no? Son 10 años acá. Gloriosa. Excelente. En el frente no salió nadie. No dieron encuestas. ¿Cómo? No. Colorado, blanco y cabildo abierto que ganó quién. ¿Quién ganó? ¿Quién va a ganar? Sin duda que soy el candidato elegido. Bueno. Y el astor y belgarismo. Uruguay campeón. Uruguay nomás. La celeste nomás. ¡Qué lindo, qué lindo ser uruguayo. ¿Qué? Uruguay campeón mundial. ¿De qué? Los celestes se traen un tercer puesto del mundial de asadores. ¡Opa! Siguiente que dice campeón. Pero somos campeones, somos terceros, porque no me vendan... Fue así, porque una delegación uruguaya de asadores viajó a Medellín, Colombia, para competir en el torneo mundial de asadores ancestrales, donde consiguieron el tercer lugar en la categoría general, aunque ganaron con el mejor costillar vacuno del mundo. ¡Ah, muy bien! ¿Qué lo tiró vos? ¿Sabés quién ganó el primer premio? ¿Quién? Venezuela. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. Pero Venezuela no tiene vaca, Venezuela hace arepa y los deditos de queso, eso es... Los tequeños. Tequeños. Los tequeños, bueno, perdón el... Cuidado que... ¿Eh? ¿Qué hacen los venezolanos? ¿Cómo le van a dar el premio a la mejor parrilla? ¡Juicio! Ya sé, sí, pero te digo que los jueces son igual en todos lados. ¡Uy, monte! Ya, ya vemos con el venezolano que tenemos acá, no sabe hacer un asado, no sé ni... ¡Ah, ellos comen un asado! ¿Cómo hablas? ¿Cómo hablas? No, no sabes. Capaz que usted no sabe hacer un asado. Capaz que sí. No, yo no sé hacer arepas. Por eso. Por eso. Lo que pasa es que para ganar este campeonato hay que tener mucha suerte. ¿Por? Porque son juegos de asar. ¡Ah! ¡Bien, monte! Se viene el Fuego Sagrado 2 también. Ahí sí que hay asadores y parrilleros. Bueno, en todos lados. La calle Pog hablará con Zelensky vía Zoom este martes. Hoy nuestro presidente va a hablar con el presidente ucraniano vía Zoom. Por pedido del presidente ucraniano. Por pedido del presidente ucraniano. Según informó el país, conversaron, será en la mañana de este martes. Ahora están hablando ellos. ¿Ah, sí? ¿Querés que le interrumpa? A ver. No, no interrumpa. Ay, no. No. No, y por las dudas, Luis, por las dudas, en el Zoom usá la pantalla blindada, por las dudas que algún bombazo se mete a aparecer. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Escuchame, no sabés con la tecnología que hay. ¿Qué estás diciendo? Escuchame. Y otra cosa, Luis, andá de camiseta. ¿Por vos? O de... Como es de musculosa. Y porque Senechiki de ese siempre andá de camiseta como mostrando que no quede como que está más trabado que vos, Luis. Hay un país atrás tuyo, Luis. ¿Vamos a abrir? El presidente de Ucrania salió con su mujer a la etapa de Vogue España. ¿Ah, sí? ¿Viste que él siempre está de camiseta como haciéndose? Ay, mirá cómo estoy. Acá, Senechiki. Bueno, ¿cómo sabés? No voy haciendo fierro, Senechiki. ¿Quién? No, no. Ah, putin. ¿Cómo saber si se siente atraída por mí? ¿O atraído? Opa. A ver. ¿Cómo sabés? Bueno, eso. ¿Vos por qué me lo decís directo? Claro, porque Marianita es directa. Marianita. Si te tiene que decir algo, te lo dice. Va y te lo dice. Estoy muerta contigo. Obvio. El video que mostramos hacer de Shakira y... Sí, medias tintas. Y Sanz podría ser un poco... Sí. No, pruebo. Ah, no, le cambié el orden. Ay, no, monte. Perdón, Rodri. Perdón, Rodri. Recalculando. Un joven con toda la desopilante situación que vivió en un telo y se volvió viral. Ah, no. ¿Qué le pasó? Algunas veces estos servicios están transcurridos, están concurridos como se sabe. ¿Dónde fue eso? A veces en Argentina. Ok. A veces ustedes saben que hay que esperar en una sala y luego vas entrando. Ay, qué horror, por Dios. Qué horror. No diga, ustedes saben. Cuente cómo es. Claro. Ustedes saben. Hay algunos que uno entra con el auto. Yo lo... Lo... Entra con el auto y ya le abren la habitación. Pero hay otras, más antiguas, en las que esperás como una sala de espera y te dicen Cata, adentro. Por el nombre. Por el nombre, ¿te llaman? Ay, qué horror. Yo qué sé, te dicen Cata, Catalina. Ah, la cocinera del 12, la cocinera del 12. Claro, porque tenés que dejar... Catalina, ¿cómo se hacen las arepas? Le pregunto a uno. O, por ejemplo, dicen Cholo y Roberto, adentro. Te van llamando. Y la sala de espera está rara. La sala de espera, hay unos todavía que son así acá. Ay, pero menos sexy eso que... La sala de espera. La sala de espera. Claro. No, ustedes saben cuál es. Se habré... Se habré... Se habré... Se habré... ¿Cómo sabe el director también? ¿Eh? Viejo pillo. Viejo pillo. Ahí sí que ponchás como loco. No. Este... Ahí sí que le entran las penas. Bueno. Bueno, bueno. Juicio. Ya entendimos, ya entendimos. Le queda... Ahí dicen. Pablo Petrizán y la muñeca inflable adentro. ¡No! Este... Le queda de pasada el canal, además. Sí, señor. ¡Eh! Pero Coca sabe también. Va cayendo gente al baile. Mirá, Luisito, cómo se hace el gig con el celular. ¡No! No. Bueno, este de la sala de espera no es un buen plan para las personas que están de trampa o si te encontrás con alguien conocido. Claro. No es lindo. ¿Entendés? Bueno, en realidad... Bueno, sí, no. ¿Qué? Sí, igual está todo el pelo, pero yo... No, está incómodo. Es incómodo. Es incómodo. Y peor para este muchacho que estaba con la gurisa, con lo que sea. ¿Eh? ¿Cómo con lo que sea? Porque puede ser la novia, puede ser un encuentro casual. En fin, puede ser una amistad, puede ser relación de trabajo, puede ser relación de trabajo. ¿Cómo relación de trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Cómo no? Sí, es una relación de trabajo, muchas veces. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque uno de los dos puede cobrar para tener... ¿Tú nunca pagaste, Lucía? No. ¿Nunca pagaste? No, la verdad que no. Ah, pero qué antigua. Estoy trabajando con el que cosa dice. Ay, Dios. Qué horror. Chico, bien dotado. Baño previo, me baño incluso. ¿Qué pasó con este muchacho? Mirá lo que dijo. Nunca voy a un telo. Una vez que voy, podés creer que estaban mis viejos. No. Los padres estaban, vos. Y bueno, tienen derecho. Tienen derecho. Sí, claro. Pensé que iba a ser peor. Capaz que justamente se estaban escapando de él y se lo vienen a encontrar. ¿Vos te das cuenta? Está bien, está bien lo que dice Germán. Prefiero contarte a mis viejos que a mi mujer, dice Germán. Está bien. Claro. Monte, ¿a usted no le pasó nada de eso? No. No, 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 no. Yo no voy, no voy a estos lugares. Ah, no vas. No. Ah, yo acá. Pero ¿por qué no va? Una pregunta. ¿Por qué no voy? Sonó interrogatorio, ¿no? Claro, puede ir. Puede ir con Marta para renovar los votos. No, es que a veces vamos, Marta, a renovar los votos es muy bueno. Bueno, pero claro, hay que... A renovar los votos vamos, a veces. Claro. ¿Cómo lo dije? Fui sutil. Me encanta renovar los votos. Para salir de la rutina, Monte. Claro. Yo voy con Marta para renovar los votos como muy bien de ese coco. Y ahí renovamos los votos. Bueno, ¿vos qué votaste? No, Monte. Es para... Imaginate que está ahí, están tus padres. Imaginate. Pará, pará, pará. Pará, Monte. Sí. Pará, pues. Mentió la reversa. Iba a hacer algo y se arrepintió. Para alimentar la líbido, para renovar la pasión. Uh, la líbido. La líbido. Ojo, no sé si darle tanto comer a la líbido porque... Ah, sí, la líbido. Vos no sabés. Y la graciela ni te digo. No, la líbido es una... Después la explico. Es una sustancia que genera el cuerpo. Una sustancia. Claro. Que te da como un cierto alíbido. Alíbido. No, no, no. Pero imaginate que encontrás a tu vieja ahí. Mamá, ¿pero qué haces acá? No tenías hora para hacerte el Papa Nicolau. Mamá me... Ay, qué puto. No, no. Qué tremendo. ¿Cómo se han perdido todos los valores, toda la de los códigos? ¿Por qué, Monte? Pero yo... Escuchame, mirá si mis padres iban a ir a un lugar así. ¿Eh? ¿Cómo mis padres? Mis padres... Es más, yo creía que mis padres no hacían nada. Me di cuenta porque a veces trancaban la puerta. Y hacías así. Dicen, ¿por qué trancaron? Te trancó la... Y uno en vez de hacerse el piola, bien romper pelo. ¡Oh, se me trancó la puerta de adentro! Mamá, ¿dónde están los championes blancos, mamá? ¿Qué? Claro, te mandaban a clases particulares. Pero si a mí me va bien en historia. Pero andá, andá, andá. ¿Qué de los tiros? No, pero qué desilusión me agarré yo cuando me di cuenta que mis padres también ejercían el sexo. ¿No? ¡Ester tía! Pasaron... Bueno, estuve en manos de psicólogos. ¡Ay, no! Y me di cuenta que los psicólogos también lo hacen. ¡Ay, sí! Es más, me di cuenta a los 32 años que era el único que yo... Yo era el único que no lo hacía. El único, el único. ¿32 años? A los 32 años. ¡Qué tremendo! Después ya mi tío me llevó a... ¡Ay, no! ¿A dónde? ¿Te acuerdas esas cosas que te llevaban? ¡Qué antigüedad! En las épocas del coco y eso pasaba. Sí, claro. Y yo allá en mi época no... No. El tío. Siempre era un tío. No sé por qué. Por suerte que cambió es un spam de... Sí, sí, sí. Eso está muy bien. Ahora te lleva a tu padre. Faltan tíos. Faltan tíos. Señores, ¿cómo saber si se siente atraída por mí? Ahora sí. Ahora sí, Rodríguez. Mete el dedo ahí. Mete el dedo. ¡Ah, qué temo! ¡No, no, no! ¡Este baile es buenísimo! ¡Qué temo! Claro. Sí, tengo unos matorrales acá. El hombre mono soy. Señales revelan que una persona está coladita por ti. ¿Ah? No sé de dónde se la te informen. ¿Está qué? Coladita. Coladita. Claro, es una forma de decir en algún país. Con la advertencia de que no hay que tomarla siempre como absoluta, esta sugerencia. Pero mirá, si te sonríe, busca excusas y tiempo para estar juntos. Te mira fijamente a los ojos o a la boca. ¡Ah! Te mira a la boca. Es muy activa en la conversación cuando están juntos. No mira el celular mientras estás contigo. No mira el celular. Si se cumplen algunas, hay chance. Si se cumplen todas, no esperes más. Tirate de cabeza. A mí me pasó con una chica. Me veo básico esto, ¿no? Me pasó, sí, con una chica esto. Que ella buscaba tiempo para estar conmigo. Incluso agendaba la hora y todo, ¿viste? Muy meticulosa. Y lo que me llamaba la atención era que me miraba a la boca, me miraba, ¿viste? Como dice acá. Me miraba a la boca, me miraba a la boca. Y en una le dije, ¿querés salir conmigo? Le digo. Me dice, no, no. Me dice, ¿por qué se piensa eso? Le digo, me estás mirando a la boca hace 40 minutos. Claro, soy tu dentista, me dice. Me estoy mirando a la muela, estúpido. Que ahí me encajó el torno, hasta acá me lo encajó. Bueno, ¿eh? Y así quedé, entornado, para siempre. Nada fue un error. Nada fue un error. Nada fue un error. Pero, ¿no? Y vos acá, ¿eh? Yo me quedo acá a las seis de la tarde. Nada fue un error. ¡Qué lindo, Monté! ¡Qué bueno! ¡Excelente, excelente!